Para muchas personas, el espectáculo del mediotiempo durante el Super Bowl es muy atractivo. Solo esperan la final de la NFA para ver el show. A partir del año que entra, la Pepsi no será más el patrocinador del mediotiempo. Así lo anunció la empresa de fútbol americano de Estados Unidos. Con esto, termina una relación de 10 años con la NFL.